Música Por su gracia, por su gracia, por su gracia, soy yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Música Yo estoy feliz Por sofrarte Por sofrarte Por sofrarte Por sofrarte Yo estoy feliz Solo un luz Tiene poder 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 Tiene poder Tiene poder Para salvar Tiene poder Para ayudar Tiene poder Tiene poder Para salvar Tiene poder 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 Con ti, con ti 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 Con ti